TDT. En breve la televisión tradicional se convertirá en pasado. Será cuando se produzca el apagón analógico que hará que todas las televisiones del país operen sólo a través de la televisión digital terrestre o TDT. Un nuevo sistema que aporta ventajas al usuario y liberará el espectro radioeléctrico actual, permitiendo la aparición de nuevos servicios de telecomunicaciones. TDT significa televisión digital terrestre. Es más que una nueva tecnología que viene a sustituir la televisión analógica que hemos siempre recibido en nuestras casas. Las ventajas para el usuario suponen también acceder a una mayor oferta televisiva, una mejora en la calidad de imagen y sonido, elección de audio y subtítulos, acceso a emisoras de radio e incluso en breve a realizar gestiones a través de este medio. Canarias está en este momento acometiendo el proceso de transición a la TDT desarrollado por el Ministerio de Industria. En este proceso se definen por fases los núcleos o municipios que abandonan la televisión tradicional. Existen tres fases en el proceso de implantación de la TDT. Cada una de esas fases tiene una fecha de apagado progresiva y en función de dónde se encuentra el municipio dentro de esa fase pues se apaga en una fecha o en otra. En Canarias ya se han apagado Gran Canaria, Lanzarote y parte de Fuerteventura. Pero, ¿qué hacer para adaptarnos? Hay que seguir tres pasos muy sencillos. El primero de ellos es verificar si se tiene o no cobertura en la zona donde vive el ciudadano. El segundo, también verificar si la antena, si la instalación de antena en casa hay que adecuarla o no. Y por último, se requiere el receptor que hay que colocar en cada televisión para poder abrir la señal de TV. Para ello, el Gobierno de Canarias tiene activados dos canales, el teléfono 012 y la web tdtcanarias.es. Así estaremos preparados para el apagón.